¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos metros son 100 centímetros? ¡Tiempo! Solamente Pasó el tiempo ¡Suscríbete! Así vienen los chicos de hoy en día ¡Suscríbete! 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 Ojalá mi abuelo tenga razón Que correr los ayude a encontrar un lugar mejor ¡Bruuuuuuu! ¡Bruuuuuuu! Y vuelvo a tomar aire desde acá Muy bien, Mili Otra vez. Leo, inspiro, expiro. Quedarte sin aire puede restarte punto del jurado. Si siguen así vamos a tener una gala espectacular. Pinas, no deberías equivocarte en un ejercicio tan fácil, querido. Sí, no sé qué me pasó. Estoy muy desconcentrado. Tengo que hacer algo con mi vida. Tengo que hacer algo con mi vida. Estoy en una misión, ustedes me pueden ayudar. Necesito comprarle las entradas. Lily, quiero que salgas primero con tu pareja. Sí, Leo, 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 Leo. Vamos, 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 vamos. En serio, chicos, les pago el doble a las entradas, ¿vale? Te agradezco, pero preferimos ver al look para ellos. Nos venderán... Y ahora sí se viene todo el glamour con un magnífico dúo. Arriba del escenario, Lily con Y y Leo en Soy. Chicos, por favor, les estoy hablando bien, en serio. ¿Me pueden mandar las entradas? Para nosotros es muy importante esta película. Se estrenó cuando yo tenía la edad de ustedes, así que imaginate. Claro, pero tenemos 16 años. Tengo que hacer algo con mi vida. Llegaste 10 minutos tarde. ¿Vas a levantarte el puso o no? Ya sé, voy a ser modelo. Que todos te miran, pero como un bicho raro. Gael, un campeón con las mujeres. Según él, Junior, le dicen o jota. No sirve para ningún deporte. ¿Por ahí? No. Ah, está abierto el ascensor otra vez. Pasá, pasá, pasá. ¿Querés un pasito? Más a la siguiente etapa. ¿Qué pedoosito anda? Si no te podemos hacer difícil. Johnny, Johnny. ¡Johnny soy! ¡Johnny soy! ¡Un límite, duro! ¡Un límite! ¡Policía! ¡Un límite! ¡Cállate! Calma, calma, calma. Ok, gallina, tenemos problemas. Te copio, te copio. ¿Qué pasa? A Juan, se le hace agua la clandoba Por favor, que se aleje de Violeta, ¿entendiste? Experiencia ¿Experiencia? ¿Sí? No decía que había que tener experiencia No decía que había que tener experiencia No decía que había que tener experiencia